¿Qué es NutriFertil? NutriFertil es una empresa líder en el mercado. Nosotros nos encargamos de asesorar al productor para que haga una aplicación óptima de fertilizantes, tanto de base como foliares, y para que tome las mejores decisiones a través de los materiales que nosotros tenemos, semillas de genética tropical de alto rendimiento. La empresa NutriFertil y Advanta, líder en genética y tecnología, a través de sus programas Nutren Más e E-Grow, tienen el agrado de invitar a todos los productores agropecuarios a la conferencia magistral que se estará llevando a cabo el lunes 12 de noviembre en horas 19 en el Hotel Marriott, ubicado en el cuarto anillo avenida Las Ramblas, zona Equipetrol Norte. En la conferencia magistral, a través del ingeniero Tomás Zunlat, gerente de Marketing y Desarrollo de Advanta, estará enseñándonos sobre la elección de los materiales, calidad de encilaje versus nutrición animal. Y el ingeniero Pedro Pardo, Breeder Global del Cultivo de Sorgo en Advanta, estará presentándonos la nueva tecnología E-Grow. A todos los productores agropecuarios, los invitamos a que nos visiten en nuestras oficinas ubicadas en la avenida Banser, calle Gbio, número 100, para brindarles el asesoramiento a través de la genética tropical de alto rendimiento y todos los programas tecnológicos que ofrecemos.